Buenas tardes familia, Marangeli Mejía Ravel here, representando el corillo del Filadelfia Latino Film Festival FLAF. Un saludito cariñoso desde Filadelfia y vengo a invitarles a que exploren la oportunidad y consideren el solicitar unirse al esfuerzo de Good Pitch Local Puerto Rico. Este evento llegará a la isla el martes 7 de diciembre y el cierre de la convocatoria es el viernes 17. Mi gente, chequense la información. Líderes comunitarios, organizadores, agencias sin fines de lucro, cineastas, otros media makers, averigüen y soliciten. En este evento es para nosotros. Es una oportunidad muy bonita de conectar con otras personas en el campo, de desarrollar este espacio comunitario, conectar con recursos. Por favor, busquen el enlace que está y soliciten. Good Pitch Local Puerto Rico. Let's rock it!